Música Música ¿Dónde estás? Cuando mi corazón Te adoraré Música Te adoraré Música Estrasando mi corazón Cuando mi corazón Te adoraré 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 ¡Gracias por ver el video! 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 día tal vez no irá a cortar madera allá para que vaya el pedazo de hierro al agua sino que Dios va a permitir que se levante hermano un templo por fe más grande y gloria a Dios ya que el Señor nos ha regalado hermano todo ese predio por allá gloria a Dios Dios es bueno cada día Dios hermanos hace cosas maravillosas gloria al Señor el año pasado hermano tuvimos este aniversario allá hoy lo venimos acá porque gloria al Señor hermano estábamos tan improvistos que según hermano en culto lo vamos a hacer adentro por el agua pero Dios es bueno bendito Dios de repente me llamó nuestro hermano me dice ya nos pusimos de acuerdo con nuestro hermano Noé y el culto lo vamos a hacer afuera porque el Señor nos está haciendo este gran favor amén de tener las aguas y el campo ya estamos aquí que viene el agua no hay problema aquí tenemos que aguantarla porque hermano también verdad en gloria a Dios nos hay que refrescarlos bendito Dios me muero que usted va a dar una vacía abandonada y debil por otra parte no va a estar aquí gloria a Dios aleluya en este lugar pero Dios es bueno el hermano nos está dando un tiempo tan lindo maravilloso nos está hermanos mira está haciendo sombra gloria a Dios no hay sol fuerte está todo bien cálido que más podemos decir